Hola gente, ¿cómo están? Espero que vengan a un nuevo video, un nuevo capítulo de Street of Rage. En este caso vamos a seguir buscando en un lugar que se le ocurrió a Blaze. Y la verdad... ¡Qué quilombo de lugar, eh! El peor lugar para cagarse a piña, boludo. Dios mío. Le dejo el canal de mi hermano en la descripción para que den que me apoye a amor a su canal de sus videos. Así que nada, disfruten este video. ¡Oh! ¡Animaciones! No puedo creerlo. Nadie me dijo hacer esto. Estamos perdiendo tiempo peleando con estos punks. Creo que tengo una idea de dónde ir ahora. Espero tengas razón. ¡Wow! Mi inglés es beautiful, eh! Está G2. A remolio. ¡Ah, se va a volver! ¡Chito, ha quedado tío! ¡Muchillo es eso! ¡Muchillo! ¡No! ¡No ha muerto todo, boludo! ¡Pero date vuelta, pelotudo! Amigo, ¿cómo se bajan los FPS con la muerto, boludo? ¡Ah, lo puedo bajarlo de una! ¿Y cómo lo bajo, boludo? ¿Así? Voy hasta 5 años, boludo. Y así me pegan, boludo. ¡Pero me cago en la puta! ¡Man Rollo! ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡No! ah le chupongo el gorri no ok te le pone te guaso que carajo no hayamos ganado vida como lo saco de que carajo diga que r wtaf carajo no tomo LORD que ca- horror No se que alguno que se usa como... Ah, es un jefe, boludo Pero venga... Uy Mira, bueno Mira, a ver, puta Todo jefe, boludo Es un jado que me parece... No, bueno No Boludo, es un jefe Amigo Me cogió de parado Hijo de puta Me cogió Ah, boludo Mitad de vida me mataba de bajar con esa patada de mía ¡Pará! Con ese salto pelotudo ¡Mira la presión! Morí No, está rotisimo, te puedo ver que puedo ir fácil, pelo menos Pero me cago, la puta, mal Pero me cago... ¡Eeeeh! Voy a morir Ah, cayó... cayó parado No, mira, se me hace parar Eeeeh, la se va, eh No, la resaca un canguro de mierda Me voy a morir ¿Cómo cabego pie más canguro que del chavo, boludo? Altos, malte son animales, no No, por lo menos de tiempo, ¿no? Sí, voy, ¿no? Igual, tiempo siempre va a estar lento en el juego Una puta de vuelta, yo Una puta de vuelta, yo No, 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 no Creo que he llegado a uno porque cagamos, si no Uy, convulsiones No, la epilepsia Malo, boludo Dance, dance, revolution Que, ninguna vida, boludo, como para curarte, boludo No, 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 no No, no, no No, no Ah, fue un jefe y no terminamos de nivel Equidez Ya, pero, esta de seguridad es por No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Ah, mirá, acá me da como hacer un ronaje, no depende de la palabra, verde, rosa, uuuh, ese bajón de pepe, ese papá Esto pasaba en SEGA también, sí, sí, pero Dios Gracias a muchos presajes de golpe pasas Y muchos efectos, pero Un cuchillo Morí Ah, tengo una vida, a ver, que te da la última Machete Hijo de puta Hijo de puta Boy Estás muerto, mi arraba Amigo, te pegué yo primero, hijo de puta No seas garca Me quedó muerto, hermano Me quedó muerto, hermano What the fuck ¿Qué es esto? Un palo Toma el Cogido, boludo Ah, 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 de la vida Me lo va a querer, jejeje, que lo agarre, boludo Regres de Kogido, bien Toma el sonido del uno, boludo Que hijo de puta, boludo Hijo de puta, boludo Esbel surgery boludo No hay boludo Si, 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 si Si, si ¿Jito qué? Vale, mira Agarrar a la vida, bueno Vale, porque ha cerrado, vale, vale, vale Vale, vale, vale Voy a agarrar la arma con el... Ah, no, no. ¡Paro! Come. Pero no me olviden. Lorena. Es el Spider-Man. Había que bajar. Cogí esa música o algo. Ahí está. ¡Ah, otra bebida! Da, que me gusta. Agarramos. 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 Las rubias. Lisa, Lisa. A Mona. ¡Ay, Dios! Mona Lisa. Ya entendí, boludo. Hijo de puta. ¡Ay, no la puedes lanzar, la mierda! Sí, son las rubias. Son las chicas que saltaban. ¡Eh, está en el cuarto de la mina, está! Esta madre. Mata vida, boludo. Tengo que agarrar boludo. Agarrar, agarrar boludo. Sí, sí puedo. Ya me puedo despeciales, ahora está rico. ¡No! Si. Y bueno, está negras por куда. Y voy, no p*** Espérame, cago Morico Continúo, continuo Ahora sí, por Dios Ah, acabo de ir, eso continuo, perfecto ¿Qué renaco, boludo? Bueno Bueno ¿Qué renaco, boludo? ¡Qué impresionante, boludo! Bar Isla Azul Oh, mira, no, porque es el combo, boludo Ay, chupapija Ay, chupapija Ay, chupapija No sé, maravilloso Ay, mi boludo Uy, casi pierdo Migo, está re complicada, boludo Lo seguimos por el doble Y ya perdimos un continuo Para acá, chupapija Verdad 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 Ven a inspeccionar La construcción No está mal De estos No va a shopping No va a shopping Vamos con este lugar Pero no puede Ya queda con el sindicato Interrumpimos el programa Para un anuncio importante El jefe de policía Ha sido derrotada Esta persona vista con él Es el ex policía Axel Stone Ah, gracias Que no la vista hace seis meses Mientras de tiempo Por la pérdida del señor Si que Eso lo puede significar Peligros y más explosiones de bombas Pienso que esto significa problema Vamos a ir a la construcción Otra vez se construyó en el boludo No le gusta grabarse Así que nada, gente Espero que les haya gustado este video Denle like, suscríbanse, comenten Síganme en todas las redes sociales Que están debajo o en la descripción Compartan el video Así que hacemos más No se olviden Darle click en la campanita Se notifica cada vez que subo un video Si no le sigas a notificar Subo un video Todos los días a las 9 pm O a la Argentina Y hago directos Lunes, miércoles y viernes A las 5 pm O a la Argentina En Twitch y Youtube En la esquina Su peor hecha de video allá Ahí está, perdón Está la tarjeta con el capítulo Anterior del capítulo siguiente Titus Rage 3 Abajo en la descripción Está la lista de reproducción Con todos los capítulos de esta serie Tengo un código de creador En Epic Games Si compren un juego en Epic Con un skin, baile, pase de batalla Lo que sea En Fortnite Rocket League O cualquier juego que estén en Epic Games Y se puede utilizar el código de creador Se puede utilizar el mío Que es MartinQui Todo junto y con mayúscula Si no saben cómo se inscribe Acá abajo Y en la descripción les aparecerá Si compren algo con el código de creador Por mandarme Protocaturas De lo que comprearon Y que llaman el código de creador Para agradecerles Al final del video Como hemos hecho anteriormente También Hay dos formas Más de apoyar al canal Una es ser miembro del canal Al lado del botón Suscribirse Está el botón unirse Con todos los niveles Y todos sus beneficios Y la otra es con el botón Gracias Es un comentario con donación Y el botón tiene forma De corazón Vos mandas uno Y yo le haré me gusta Le haré corazón Lo responderé Pero fíjate en los comentarios Yo le pongo en el siguiente capítulo De esta serie Y nada más que decirles Gente Un saludo Los quiero un montón Cuídense Bye Chao